Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo la última actualización acerca de Leo Messi que sigue llevándose todos los premios de la fecha en la MLS porque fue elegido como el MVP, aparece claramente en el once ideal y su gol también fue elegido como el mejor. Quédate que te cuento todo y también veremos una noticia importantísima acerca del Inter Miami porque al parecer ya se aseguraría su lugar en el Super Mundial de Clubes 2025 y Messi jugaría contra los mejores equipos del planeta una competencia, un mundialito oficial amigos, así que vamos a ver todos los detalles porque esto cada vez toma más y más sentido así que vamos con esto. Primero arrancamos con esta gran noticia sobre Leo Messi que como les comento fue elegido el jugador de la jornada pasada ya lo sabemos con su partidazo contra el Columbus Crew que también estuvimos recopilando y vimos que todos los jugadores del Columbus incluso el técnico claro que la rivalidad se queda en la cancha porque al terminar el partido prácticamente todo mundo fue a pedirle una fotito a Messi el técnico se acercó a tocarlo para ver si era real o si era humano. Bueno pues acá lo teníamos así que bastante bien en este partido que sabemos que Messi definió el Supporter Shield que fue elegido como el MVP de este partido para que el Miami pueda ser campeón por segunda vez en su historia recuerden también amigos que tenemos una serie de videos analizando el partido, récords, reacciones y prácticamente todo acerca de esta gran final que jugó para el Inter Miami que sabemos que era una final para este equipo más allá de que en los registros no contará como final porque era un partido más de liga pero aún así amigos definió el Supporter Shield que acá lo tenemos que es un título oficial y que de esto va como les comento el tema del Mundial de Clubes. Primero quiero que analicemos los pequeños premios que recibió o reconocimientos que recibió el Lionel Messi durante esta fecha porque acá lo tenemos en el equipo de la jornada claramente ahora sí como titular y además como capitán muy bien y no solamente aparece Messi del Inter Miami yo acá hubiera agregado a Bright el 5 ya sabemos bueno el número 42 creo que tiene el italiano del Inter Miami que también juega bastante bastante bien y creo que tuvo un gran partido y por qué no Calender amigos si Calender sí a ver se comió ¿no? dos goles que realmente no es que se haya comido pero salvó la más importante ¿no? el penal pero bueno no lo pusieron de todas maneras acá tenemos y como les comento también está el Tata Martino acá ya tengo un poco mis dudas ¿no? porque si bien el equipo gana y me parece que el planteamiento del Tata que ya se los venía comentando yo en la previa ¿no? que tenía que salir con tres centrales para superar más bueno primero para guardarse bien en defensa y después para tener más gente en el medio campo y ganarle por ahí la partida al Columbus creo que fue un gran planteamiento y el Tata recuerden junto con el grupo de jugadores también son parte fundamental de este campeonato porque si Messi una locura el futbolista que más goles ha generado del Inter Miami y jugando la mitad de partidos pero ahí es en donde viene el gran mérito del Tata Martino y de los otros jugadores ¿no? porque sabemos que Messi se fue a la Copa América quedó lesionado y todo esto y los dejó líderes pero cuando regresó el Miami seguía siendo líder así que eso también es importantísimo acá lo tenemos acá está la actualización que nos tiraba el Inter Miami en su sitio web otra vez recordando que somos campeones del Supporter Shield y bueno en general todo lo que fue pasando los jugadores o técnicos que han ido apareciendo en el equipo de la jornada del Miami que claramente que tienen un montón porque somos los líderes somos ya los campeones ¿no? el equipo más regular y por eso no en todas las jornadas pero casi en todas aparece al menos algún futbolista del Miami y sabemos que Messi es el futbolista que más veces ha aparecido ojo tomando en cuenta que Messi ha jugado como les comento prácticamente la mitad de partidos que muchos otros y es el que más presencias tiene y eso claramente que es un gran gran mérito porque también fue elegido como como les comento el jugador de la fecha que eso también es importantísimo porque Messi es el jugador que tiene la mayor cantidad de apariciones o de premios que son reconocimientos premios como el jugador de la fecha jugando prácticamente la mitad de partidos que los otros jugadores ¿no? Messi ya fue elegido en esta jornada 36 acá lo tenemos dos goles tal 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 siendo campeón pero ya fue elegido como el MVP en cinco fechas ningún jugador se le acerca o sea está Messi con cinco y después tenemos a un montón de jugadores con tres nominaciones entre ellos Suárez por ejemplo Cucho Hernández después vienen algunos de con dos nominaciones con una o sea amigos acá lo tenemos y otra vez Messi jugando la mitad de partidos que la mayoría de todos estos cabrones así que por favor creo que acá está más que claro que el MVP no solamente de la fecha sino en general de la temporada regular tiene que ser para Lionel Messi amigos por favor ¿no? y a ver si Suárez también puede competir o el propio Messi pero ojalá que sea también Suárez la bota de oro pero amigos está este este debate ¿no? de que a quién le van a dar el premio MVP como mejor jugador de la temporada regular ale hermano sí Messi no estuvo una gran cantidad de partidos pero eso también hace mucho más grande la participación que ha tenido y cómo se ha destacado así que amigos déjenme de joder wey soy Messi otra vez con la mitad de partidos aparecen entre los máximos goledores entre los máximos asistentes el segundo jugador me parece que más goles ha generado así que ale hermano acá lo tenemos así que bastante bastante bien y también tenemos que su gol fue elegido su golazo amigos como el gol de la fecha ya lo sabemos este golazo de tiro libre acá lo tenemos impresionante impresionante el mejor gol de la fecha también se lo termina llevando Leo Messi y bueno ahora sí no dejó prácticamente registros algunos y acá tenemos con una gran superioridad Messi termina ganando esta votación y como les comento muy bien acá lo tenemos de momento campeones ya asegurando la primera posición que eso también es importantísimo porque te asegura que en los playoff siempre vas a cerrar como local y sabemos que el Miami de local es muy muy potente así que esto es lo que se tiene este la primera parte del vídeo y ahora sí quiero que pasemos a la segunda parte del vídeo que para mí es importantísima y que tiene que ver con este supporter shield la regularidad del Inter Miami y obviamente el super mundial de clubes 2025 porque al parecer según diferentes periodistas de muy buena fiabilidad Messi junto con el Inter Miami ya estarían clasificados para esta competencia ayer por la noche ya no pude hacer el vídeo porque estaba esperando según yo la confirmación oficial pero me parece que va a tardar algunos días o semanas más pero al parecer amigos esto ya está prácticamente firmado vamos a ver bien de dónde sale esta información y todo esto no es un regalo porque ya veo que va a haber muchos lloros de que cómo es posible que... vamos a ver por qué acá tenemos al primer periodista que comentó esto Ben Jacobs acá está creo que muchos lo pueden conocer porque tiene muy buena información es un periodista inglés que tiene muy buena información acerca de la Premier principalmente pero que tiraba ayer esta exclusiva ¿no? en donde dice el Inter Miami se encamina a clasificar al mundial de clubes tras el triunfo de Messi en la final en el supporter shield así que bien acá lo tenemos ya nos hace el resumen de lo que pasó y que es muy probable que se confirme al Inter Miami como representante anfitrión y el Hard Rock Stadium de Miami podría albergar el partido inaugural en el que participarán bueno los tal, 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 tal también se considera elegir al mejor clasificado de la Copa de Campeones acá lo tenemos ¿no? entonces este era el primer periodista que el día de ayer nos daba esta data y que nos lo terminaba de reconfirmar Gastón Edul que creo que no hace falta que lo presentemos amigos Gasta sabemos que tiene muy buena información acerca de Messi de la selección argentina, del Inter Miami y atención con lo que comentaba por acá ¿no? ponía esta fotito de Messi y ojo con el video de Gastón amigos porque no quiero que se los diga yo que se los diga Gastón ojo Inter Miami va a jugar el Mundial de Clubes 20-25 se asegura la clasificación con el título de la supporter shield ya fue notificado oficialmente y se va a confirmar en las próximas horas Leo Messi va a estar en el torneo que juegan Boca y River el año que viene a partir de junio en Estados Unidos Inter Miami va a jugar el Mundial de Clubes 20-25 se asegura la clasificación con el título de la supporter shield ahí lo tenemos se ha notificado oficialmente y se va a confirmar en las próximas horas no se confirmó en las próximas horas creo que iba a decir en los próximos días pero acá lo tenemos si Gastón Edul lo dice con tanta certeza amigos es porque considero que es real así que bueno amigos acá está su hermano Esteban Edul también lo terminó confirmando y ya al parecer tendríamos al Inter Miami en el Super Mundial de Clubes 2025 ya lo sabemos este nuevo formato y que bueno amigos para mí la verdad es una excelente noticia ya sabemos que van a venir y ya empezaron a llorar una cantidad inmensa de lágrimas ya lo sabemos madridistas, bicho lovers todos estos anti Messi empezaron a decir pero ¿cómo es posible? es que otro regalo de la FIFA para Messi no es posible sin mérito alguno y es que casualmente le regalan un lugar a Estados Unidos no, casualmente no y hay que ver que no es un regalo amigos porque al final el Inter Miami se lo termina ganando por méritos deportivos si bien es cierto que nunca se comunicó nunca el MLS se dijo el campeón de tal o cual cosa va a ser el último invitado nunca lo ha dicho y que bueno amigos entiende que lo acomoden para que sea el Miami ahora que ganó el Supporter Shield pero bueno el equipo lo tuvo que ganar este campeonato que te premia como el más regular así que regalo tampoco amigos porque como les comento tiene que ver directamente con este con el campeonato con el Supporter Shield que acaban de ganar y que Messi como les comento claro que fue pieza fundamental y que si la MLS se lo puede sacar y a ver amigos también hay que entender que es parte del negocio a ver con todo respeto ¿a quién prefieren que esté como último invitado al Super Mundial de Clubes? al Inter Miami de Messi Suárez Busquets Alba que seguramente puedan venir más refuerzos específicamente para ese torneo y este refuerzos de calidad que prefieren que esté ese equipo que esté no sé el New York City el Austin Texas dale hermano claramente que te vende mucho más pero como les comento es por méritos deportivos porque ya están los llorones de turno que es regalado que no es posible finjamos sorpresa ya todos lo sabíamos no no todos lo sabíamos porque mucha gente creía que al Miami lo iban a invitar sin ningún tipo de mérito deportivo que iban a decir bueno pues como tiene un buen proyecto va el Miami aunque no gane nada ¿no? y ahí podría entender cierto dolor ¿no? cierto enojo incluso de clubes de la MLS de al hermano o sea no sé si al Miami ya se hubiera confirmado o si el Miami todavía fuera último penúltimo de la MLS y lo invitaran y no gana absolutamente nada dices bueno claramente que se puede entender el enojo esto sí sería un regalo pero amigos como les digo tiene mérito deportivo y también recuerden porque hay mucha gente que no sé si se hace cabrón o realmente no sabe pero recuerden que Estados Unidos no es que la FIFA justo ahora le da como un boleto de regalo para que invite al Miami no es algo que ya se sabía desde siempre y que se ha venido manejando siempre en cualquier formato de mundial ya sea de selecciones o de clubes los mundialitos que se han hecho todos los años sabemos que en donde se juega ese país tiene un un este lugar para invitar a algún equipo ¿no? para clasificar alguno de algún equipo de su país o ya lo sabemos en el mundial de selecciones el anfitrión claramente que ya tiene su lugar así que no sé por qué ahora se vienen a hacer los ay es que qué raro que ahora le dan el lugar no ya se sabía que Estados Unidos iba a tener algún representante del MLS y solamente había que definirlo así que acá lo tenemos sería bueno el penúltimo clasificado porque recuerden que todavía se tiene que definir al último de Conmebol que va a ser el campeón de esta Libertadores que recuerden que ya están solamente en semifinales y que bueno ya lo checaríamos para ver quién se termina definiendo pero ya también recuerden que este mundial de clubes se juega en Estados Unidos y que define y reúne a los en teoría mejores clubes de cada parte del mundo vemos de la UEFA está Chelsea Manchester City Real Madrid Atlético de Madrid qué mal que no está el Barça hermano pero bueno Bayern Múnich Borussia Dortmund Inter y Juventus también tenemos al Porto Benfica París y Red Bull Salzburg habría que sacar a Salzburgo y meter al Barça pero bueno tenemos a todos estos representantes de la UEFA que se clasificaron algunos ganando la Champions y otros mediante un promedio que se hacía de puntos entonces por eso están estos después de CONCACAF tenemos al Monterrey al Club León a estos malditos del Seattle Saunders que si no estarían estos cabrones recuerden que le ganan la final a mis pumas pero bueno Seattle Saunders del MLS y el Pachuca de México esos son los cuatro representantes y en teoría como les comento el último lugar que le queda al anfitrión que es Estados Unidos que sería el Inter Miami vamos a ver después de la AFC de la Federación Asiática tenemos al Al Gilal amigos el equipo de Neymar el Uragua el Aladín FC el Aladín FC y el Ulsan amigos de acá un equipo de Corea después de África tenemos al Alain y otros equipos que realmente no sé cuál es el Angui pero ojo con estos de Nueva Zelanda tenemos al Oakland FC y de la Conmebol Palmeiras Flamengo Fluminense queda a ver quién es el último campeón de la Libertadores Boca y River así que amigos pinta para hacer un torneo espectacular podríamos tener a Lionel Messi jugando partidos oficiales contra el Madrid ojito eh que el papá del Madrid podría volver a topárselos contra el City contra el Inter contra Boca contra River contra el Al Gilal o sea ojito amigos porque pinta para hacer un gran torneo y además para que tengan más dolor todos los anti Messi ojito porque ya también estuvo filtrándose la información de que como en todos los mundiales el país anfitrión que o sea el equipo que clasifique este como país anfitrión este pues bueno ahí también sería cabeza de grupo junto con otros que por coeficiente y estas cosas van a ser también cabezas así que esto le podría facilitar un poco más las cosas al menos en fase de grupos al Inter Miami porque quedaría como cabeza de grupo y podría de momento evitar algunos choques potentes ¿no? porque no no quedaría en un grupo con el City con el Benfica y con el con River no hermano quedaría un poco más accesible sobre el papel y por favor díganme qué opinan claramente que el Inter Miami se tiene que reforzar por favor díganme su más sincera opinión y ya lo saben se va a reforzar el Inter Miami si esto se termina confirmando se van a mantener jugadores buenos obviamente en la plantilla y se va a tener la oportunidad de reforzarse aún mejor así que amigos claramente que hay que ir yo estoy realmente contento con esta noticia y ya sé ya sé que es prácticamente imposible que se gane esta competencia sí amigos lo sabemos y que mucha gente también me dice no es que para qué clasifican si con esta defensa que tenemos nos van a meter 30 goles por partido y tal 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 amigos tan solo con participar esto claramente que crece la marca la MLS que Messi pueda marcar algunos golitos porque carajos no sería una gran noticia este y sí a ver el Miami no lo va a ganar pero creo que estaría muy bien hacer un buen papel claro obviamente el Miami se tiene que reforzar aún mejor este y sacar algún papel con que pasemos de fase de grupos para mí está más que perfecto depende cómo queden los grupos y los choques pero bueno amigos esto es lo que tenemos gracias por ir hasta el final yo estoy completamente a favor es mucho mejor participar realmente mucho mejor participar que verlo desde casa como algunos otros que no le pudieron ganar otros equipos como el Aladín FC ahí lo comento así que bueno acá está amigos gracias por ir hasta el final díganme si creen que es justo que no es justo aún no está la data y la confirmación totalmente oficial pero bueno amigos según estos rumores ojalá que esto se termine firmando lo más rápido posible para que terminen llorando y bueno ya después veremos si se dice después no va a ser el clasificado el campeón del MLS Cup bueno en Miami a por todas para también clasificarse por ahí pero si se puede ya de una vez mejor amigos para que haya más lloros y para que ya tengamos esta clasificación asegurada que le conviene a todos y que le conviene más a la organización y al fútbol que al propio Messi bueno que no es como que bueno a Messi le falta jugar esta competencia para no pero sería un gran incentivo para prácticamente todos para las entradas para la organización que Messi esté presente en este primer super mundial de clubes bajo este torneo que recuerden que se va a organizar en un mes formato como los mundiales de toda la vida que conocemos así que bueno ya lo iremos checando gracias por llegar hasta el final y por último no olviden visitar camisetasfootball.mx la mejor calidad al mejor precio posible envío gratis a cualquier parte del mundo y recuerden que con nuestro código de descuento Crack World tienes hasta un 12 o 15% de descuento adicional así que vayan a checarlo amigos gracias totales les mando un gran saludo y los veo justamente por ahí en las comentarios ¡Suscríbete al canal!